Y pasamos a otras informaciones amigos, porque con éxito se realizó el fin de semana el concierto de las Siervas de Dios en el distrito de San Borja. Cientos de personas vibraron con la música de estas religiosas. Veamos. Con la finalidad de continuar con su labor de solidaridad con los más necesitados, las Siervas, agrupación musical de la Congregación del Sodalicio de Vida Cristiana, las Siervas del Plan de Dios, brindó un concierto el último fin de semana. Siervas es una joven agrupación conformada por religiosas de Argentina, China, Filipinas, Chile, Venezuela, Ecuador, China y Japón, que viven en el Perú, en donde se inició la congregación a la que pertenecen en 1998. Además del concierto en Perú, las religiosas también se presentarán este año en Ecuador y en Colombia. Yo estudié música desde que era muy chiquita, yo soy de Venezuela, en Venezuela, en el Conservatorio de Venezuela. Y ya acá también tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música de Perú. Y bueno, todo lo que puedo, lo que he aprendido, lo pongo al servicio, ¿no? En la comunidad, en lo que se necesite. El grupo, conformado por 11 integrantes, deleitó al público asistente con diversas canciones, todas escritas y compuestas por ellas mismas. Los instrumentos de percusión, la batería, el violín, el violonchelo, además del juego de luces y el impecable sonido, hicieron posible que el grupo tuviera una excelente presentación. Además de instrumentos clásicos, como clarinete, el violín y el violonchelo, también tocamos instrumentos modernos, como la batería y percusión, diferentes tipos de instrumentos de percusión. Las siervas se dedican a la evangelización de los jóvenes, la evangelización de la cultura, la promoción de la familia. Además, brindan una especial atención a todas las personas enfermas. Especialmente en esta época, en que no solo la juventud, sino todas las personas necesitan ese mensaje. Ver cómo jóvenes tan comprometidas con la vida, con Dios, con ayudar, están participando y están trayéndonos ese mensaje. Eso refresca mucho la vida, la sociedad. Esta congregación fue fundada por Luis Fernando Figari, el 15 de agosto de 1998, con la aprobación del entonces cardenal Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima y primado del Perú. Con 160 integrantes en comunidades de cuatro continentes, las siervas del Plan de Dios son una comunidad religiosa suscitada por el Espíritu Santo, como una respuesta para este tercer milenio. ¡Gracias!